Yeah, esta canción es basada en una historia real, algunos nombres han sido cambiados Todos los aquí mencionados son culpables hasta que no demuestren Santa RM y Tanqueone, es la Mexa Mafia Dedicada para todos aquellos que están en la sombra, que están en la pinta, en cana Para todos los carnales, no se agüiten, esta canción va dedicada Para todos los inocentes que están tras las rejas, y para todos los culpables Gustavo Martínez, salga número 117 Mi nombre es Gustavo, yo le entro todo lo que te deje un centavo Por intento de robo fui juzgado, por no pensar y esas acciones pendejas Terminé ganándome nueve meses tras de las rejas Adicto al alcohol y a las pastillas, a las calles, a los barrios, las pandillas 23 años terminé en una prisión, aquí adentro hay más de tres que me quieren en el pantión Llevo 10 años adentro y todavía me faltan 20, me da gusto que en mi celda haya nueva gente No te aflijas morro, nada te va a pasar, mientras estés en la pinta yo te voy a cuidar Me preguntó por qué lo trataba así, hoy lo hacía por él, ayer alguien lo hizo por mí Me preguntó, andabas en malos pasos, un poco, robos, drogas y billetes falsos Ayúdame, me quiero escapar, hay un demonio que me hace pecar Quiero salir de esta maldita realidad, perdóname, no me quería equivocar Nací en Pilar Blanco, crecí entre los plomazos, jamás le temía la muerte Pero siempre me dio agüite, ver a mis hijos descansos, un carnal de otra clica Del cuarto centenario me enseñó que había billetes también adentro del barrio Anduve con los malandros viviendo la vida loca Empecé como cardio y ya acabé moviendo coca Nadie ha venido a verme desde que estoy en la sombra Recuerdo aquella vez que estaba en las regaderas Que llegaron tres a atacarme como fieras Escuché tu grito, déjenlo, serán difuntos Me di cuenta del respeto que le tenían al Rufo Se ganó el respeto y mi lealtad, yo fui su ahijado Él me cuidaba y me trató como su hermano Aprendí sus mañas, le enseñó de los fracasos Oye Rufo, cuéntame, sigues andando en malos pasos Las calaveras que llevo, la neta ya ni las cuento Viviendo la ley del monte, la suerte duró un momento Desde que pisé la cana, venía padrinado La mitad de este penal podrían ser mis soldados Pero he cambiado, dejé las malas mañas Los vicios, las zorras, la mafia, las armas ¿Cómo has cambiado? Por medio de palabras Aquellas cuando sientes que Dios te habla No lo habrá creído si yo no lo hubiera visto Que un hombre como tú termino rezando a Cristo Allá afuera yo quise ser como tú Y aquí adentro quiero ser la mitad de lo que eres tú En un mes me voy, dime cómo te lo pago Yo que puedo hacer lo que me pido, yo lo hago Seré un hombre nuevo desde el momento que salga No lo olvides carnal, favor con favor se paga Favor con favor se paga y te encargo a mi jefa Tiene como 80, como extraño esa vieja Mis otros carnales se fueron pa'l otro lado Y pobre de mi jefita, creo que la han abandonado Dile que la amo, vive ahí por la rayón En una vecindad, al fondo del callejón Aprende el amor, aleja el que afuera sea pendeja Aquí lo esperan de regreso las correjas Ayúdame, me quiero escapar Hay un demonio que me hace pecar Quiero salir de esta maldita realidad Perdóname, no me quería equivocar Saco a la calle, me encuentro desconcertado Le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado Vuelvo a mi barrio, me encuentro con perros viejos Si no fuera por rufo, ese sería mi espejo Llego al cantón, busco una feria guardada Era de un jale antaño, yo la tenía clavada Me tomo dos pastillas pa' calmar mis nervios Y me voy en busca de Doña Consuelo El portón abrió, el sol pegaba en su rostro El juro jamás nunca volverá a ser un monstruo Gustavo cumplió, encontró a Doña Consuelo Al fondo de un callejón, color nieve era su pelo Sus ojos lloraron al oír hablar de su hijo ¿Qué es lo que pasó? Ese es el acertijo Siéntese mi hijito, gusta un trago de mezcal Bueno solo uno, el alcohol me pone mal Había olvidado las pastillas que tomé con ese trago de mezcal Sentí como que exploté Tomé la anciana del cuello y la vendí hacia la pared No era Gustavo, era un demonio, lo sé La puñalé cuarenta veces en el pecho Me bañé en su sangre y me reí de lo que ha dicho Caigo en el suelo noqueado, despierto desconcertado Arriba de una patrulla de nuevo voy esposado Gustavo Martínez Mame yo sé Celta número 117 Y otra vez estás aquí Otra vez carnal Te lo dije El perdido fuiste ver a mi jefa Sí Sí la vi El perdido fuiste ver a mi jefa